Hola comelones, nos pidieron una receta de brownie y acá les comparto una receta para unos brownies super amelcochados. Son suaves por dentro, llenos de sabor y van perfectos para cualquier ocasión. Comenzamos derritiendo el chocolate bitter. Pueden usar el porcentaje de cacao que ustedes deseen, ya depende de su preferencia. Lo ponemos en un bol en trozos pequeños junto con la mantequilla con sal y lo derretimos en el microondas en intervalos de 20 segundos hasta que esté totalmente derretido. Reservamos y en un bol ponemos dos huevos y los mezclamos con azúcar. Acá el truco es no mezclar o batir de más la mezcla, ya que no queremos agregar aire a la preparación. Un chorrito de esencia de vainilla y tamizamos harina sin preparar. Mezclamos todo muy bien y agregamos el chocolate derretido. Agregamos las pecanas picadas y vamos a ponerlo en un molde enmantequillado. Este es un molde cuadrado de 18 centímetros de la cual saldrán 9 porciones de 6 centímetros. Agregamos la mezcla y estiramos uniformemente. Va al horno a 160 grados por 35 minutos aproximadamente. Una vez fuera del horno van a dejar enfriar completamente, si no, no van a poder desmoldar los brownies. Luego de desmoldados lo pueden decorar con azúcar en polvo y si los quieren comer calientes lo ponen al microondas y queda buenazo. Si te gusta el chocolate blanco y las nueces, este postre es imperdible. Es amelcochado por dentro y lleno de sabor. Comenzamos poniendo en un bol el chocolate blanco picado y la mantequilla sin sal. Esto lo vamos a derretir ya sea a baño maría o en el microondas en intervalos de 15 segundos. Luego en un bol ponemos los huevos y los mezclamos con el azúcar blanca. Incorporamos bien, pero no va tan de más porque no queremos agregar aire a la mezcla. Agregamos un chorrito de esencia de vainilla y ahora tamizamos la harina sin preparar encima. Mezclamos todo muy bien, agregamos el chocolate con mantequilla derretidos. Mezclamos y agregamos finalmente las nueces picadas. Esto lo vamos a poner en un molde cuadrado de 18 centímetros bien engrasado. Y además le vamos a poner papel manteca. Va a ir al horno a 160 grados por aproximadamente 35 minutos. Dejamos enfriar completamente antes de desmoldar, ya que necesitamos que coja textura. Cortamos en cuadrados de 6 centímetros y listo, tenemos estos blondies muy fáciles de hacer. Si los quieren comer calientes lo pueden poner al microondas un ratito y queda buenazo. Espero les haya gustado y si quieren ver alguna otra receta no la dejan en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.